Comienza el juicio para determinar la implicación de la infanta, doña Cristina de Borbón, en el caso nos. El fiscal tiene la palabra. Gracias, señoría. Respóndame si no vas y vas. ¿Tiene usted frío? ¿Quiere que pongamos la calefacción? Pues, la verdad es que hace un poco de rasca aquí dentro. La acusada dice la verdad. Está claro que la sala hace fresco. Siguiente pregunta. Y dígame, ¿qué quiere que le traigan? ¿Café, té, un refresco? ¡Vamos, responda de una vez! Protesto. El fiscal está acosando a mi defendida. No se admite la protesta, aunque recomiendo a la fiscalía moderar su tono. Doña Cristina, conteste la pregunta, por favor. No, no, no quiero nada, gracias. Que conste en acta que mi defendida está colaborando. Cabe de ahorrar a las arcas públicas el dinero de una consumición. Solo me resta una. Contésteme. ¿Es o no es verdad que usted robó el corazón de Iñaki Urdangarín cuando le conoció en las Olimpiadas de Atlanta? No puedo negarlo, es verdad. En vista de las pruebas ofrecidas a este tribunal, solo puedo dar un veredicto. La acusada es culpable. ¿Culpable? ¿Cómo que culpable? Sí, culpable de estar estupenda a su edad después de haber tenido cuatro hijos, nada menos. Gracias. 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 Gracias.